Hola que tal, te saluda Jaime Reina, saludos amigos de Master y PPC a personas que aún no toman acción, que aún no son alumnos en este momento quiero hacer un corto video porque como tú sabes hoy 29 de julio a la medianoche hora de Colombia expira nuestro precio de relanzamiento que hicimos con nuestro amigo Giancarlo Barraza, precio de 997 dólares por el curso de maestría PPC, Master y PPC y en este momento tú lo que estás viendo allí en pantalla es que yo estoy dentro del grupo privado de Master y PPC tú ves allí los miembros que estamos y lo que quiero compartir hoy es realmente esas noticias que a uno le gustaría compartir todos los días y es ver que sucede cuando la gente realmente toma acción porque muchas veces tú tienes la herramienta pero depende de ti que los resultados se den, o sea nosotros tú tienes el vehículo económico ya puedes ir del punto A al punto B pero ahora es acción, acción yo no voy a repetir eso porque Barraza lo dijo muchas veces en el seminario y quiero pues mostrarte acá una persona que está determinada y decidida a tomar acción y ya está tomando acción, aquí tú lo ves en el grupo privado Enrique Quintero se siente agradecido como dice allí de Bogotá hace 19 horas solamente posteó esto que tú estás viendo y dice motivación para todos colegas de Master y PPC si puedes solo es insistir, persistir, resistir y nunca desistir tremenda frase y realmente es así y muestra una de las pantallas con las cuales él está trabajando tú ves allí que esa red CPA se llama MassBounty y muestra que las ganancias, esto fue de ayer en el momento en que posteó iba en 70 dólares, el día anterior a ese en 144 dólares y tú ves 2.818 dólares de hecho él ya había intentado y tú ves que aquí dice que superó al mejor mes desde que él ha intentado este negocio y dice que el 80% de esos ingresos los ha generado con Bin quiero decirte que esta persona entró en nuestro primer lanzamiento el día 13 de julio y si tú haces cuentas a hoy pues solamente lleva 16 días 16 días y ya tiene un resultado de casi 3.000 dólares obviamente pues esto es ingreso bruto hay que restarle el costo de publicidad pero él nos dijo que le está quedando un muy buen margen entonces esto para decirte que es real obviamente no solo es invertir en el curso y ya luego de eso como lo hemos dicho claramente vas a tener que invertir en publicidad y es ahí donde vas a tener que tener la fortaleza mental es ahí donde todo lo que nos dice Barraza aplica porque los resultados pues llegan para ti pero va a depender de tu mentalidad y de lo que estés dispuesto a invertir si inviertes poco pues no puedes esperar muchos resultados si inviertes mucho y estás dispuesto a como dice Hugo a insistir, persistir, resistir y nunca desistir eso en resumen se llama determinación cuando está determinado a que esto o lo hago o me muero esa es la actitud que debes tener para que las cosas funcionen ya lo dijo allí también Barraza claramente qué pasaría si mañana secuestran a tu hijo y tienes que producir 100.000 dólares estoy seguro que harías lo que fuera para producirlo eso se llama hambre de éxito y eso es lo que lo estamos invitando entonces si aún tienes dudas pues actúa ahora porque después de esto el precio va a incrementarse en 1.000 dólares 1.000 dólares que puedes utilizar en publicidad entonces esto es lo que quería compartir contigo espero pues este video te motive a tomar acción y a tener la determinación de que esto también puede funcionar para el mercado hispano muchachos ya vieron que Barraza va a apoyar el mercado hispano es uno de los grandes en CPA Marketing entonces con el respaldo de él con el de Mr. X y pues si tú estás decidido a tomar acción y a mentalizarte para el éxito pues esto te va a funcionar entonces para mí fue un tremendo placer y a tomar acción ya mismo y observa y Gracias.